dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Así Nayib Bukele anunció que desde este viernes se apartará de la presidencia del Salvador durante medio año y así dedicarse por completo a su campaña de reelección de cara a los comicios del 4 de febrero de 2024. Ya lo había anticipado. Falta mucho todavía. Falta mejorar más la salud, falta mejorar más la educación, falta generar más empleos, falta construir más infraestructura y todo eso lo vamos a hacer en los próximos cinco años. Así justifica la necesidad de permanecer en el poder, pero se llenó de críticas. La oposición asegura que su candidatura a un segundo mandato es inconstitucional, porque la Carta Magna lo prohíbe. Pero en 2021 la Corte Suprema avaló la reelección presidencial inmediata. ¿Cómo se explica? Volvamos atrás. Bukele llevó a su partido a ser mayoría en la Asamblea Legislativa, que el 31 de agosto aprobó reformas para sustituir a cientos de fiscales y jueces. Se destituyó al fiscal general y a los cinco jueces de la Corte Suprema y fueron reemplazados por magistrados pro-oficialismo, quienes dieron luz verde a la candidatura a la reelección, siempre y cuando cese sus funciones por seis meses. Cientos de personas protestaron en contra de esta polémica decisión. Él se defendió, asegurando que no es un dictador. Además de confirmar que dará un paso al costado para dedicarse a la campaña electoral, hizo una petición al fiscal general. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. También anunció la construcción de una cárcel para corruptos y prometió destituir a cualquier funcionario de su gobierno que cometa ilegalidades. ¿Quién tomará el cargo de Bukele por los próximos seis meses? La Asamblea Legislativa decidirá quién reemplazará al mandatario que cuenta con más del 90% de aprobación entre los salvadoreños, principalmente por su polémica, pero implacable guerra contra las pandillas.